hola buenos días bienvenidos a mi canal cosiendo con solaya que hoy sí que coso que hoy no va a haber paquetes unboxing no hay nada ni explicaciones de nada hoy vamos a coger el ritmo de costura que es lo mío y os voy a enseñar una cosa súper fácil el tema de reciclaje ya sabéis que me encanta y además es que nos viene muy bien porque tenemos alguna camiseta en el armario guardada y no sabemos qué hacer con ella pues segundas oportunidades camiseta de licra ya no me apetece ponérmela y voy a hacer un pantalón estos pantalones que se llevan ahora que se ven encima del de la parte de arriba del vaquero pues vamos a ver cómo nos sale porque la verdad que no le probamos pero me parece que puede resultar fácil y es que de verdad necesitamos una regla y una máquina de cosas esto lo doblamos por la mitad lo ponemos en la mesa cogemos la regla y vamos a ver bueno colocamos aquí la regla dejamos la parte de la manga un trocito ponemos recta la regla cogemos una tiza y marcamos así mis tijeras maravillosas cortamos sin duelo voy a quitar este borde que es de punto de otro color porque creo que no nos va a quedar bonito bueno tenemos así la camiseta ya la que hacemos unimos esta parte de la manga esto lo quito parte de la manga con la parte de la manga ponemos unos alquileres y mirar el pantalón estaría lo vamos a coser por aquí y aquí le vamos a meter una gomita así que voy a la máquina vamos ya que estamos aquí con la máquina voy a enseñaros a hacer canilla porque el vídeo ya sabéis que tiene que durar 10 minutos y entonces se me ha ocurrido que os podría interesar el enseñaros a hacer una carilla para que el que no sepa la ponemos aquí yo siempre uso y lo de bovina no porque de este grandote bueno porque 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 me es más práctico pero si no lo pondré en el lo pondrías aquí sin más lo pasaríamos como dice la máquina este dice que por aquí y por aquí cruzado enroscamos unas vueltas unas vueltecitas como si piso el pedal claro la tengo que encender y es como está haciendo eso la canilla si no lo hago más que sujetarlas paro me gusta aportar con esta parte de aquí me gusta a mí siempre corta retiro la canilla enrosco esto un poquito aquí abro saco pensad que estoy del revés y lo estoy haciendo todo al revés para que lo veáis vosotros quito la que está la negra que está y la meto sin más por aquí por esta rendija tiene un poquito más de dios si lo sujetamos aquí no dejamos mover que eso os pasa mucho la dejamos así y oímos un pequeño clic para que entre ahí sin más ahora esta parte de aquí tiene que se casar ves que aquí hay un agujerito ves pues tiene que casar a ver si yo desde el otro lado ves y oímos como un pequeño clic ahí metemos el hilo sin más y ya estaría lo que es la canilla ahora enhebramos pues como como nos dice la máquina que hay que enhebrar por aquí en este caso es por aquí por aquí bajamos subimos a ver la voy a poner ya de la cara porque si no ni veo donde estoy subimos la pestañita bajamos y que no se nos olvide nunca que nunca la metemos por aquí por este que es el número 5 y ya enhebramos ¿vale? voy a montarla porque a mí me es más cómodo montarlo voy a enhebrarla y por supuesto siempre tenemos que sacar el hilo de abajo y cortamos con tijera porque si no no nos no atiramos a meter a ver si a esta distancia yo consigo enhebrarla pues hace más la práctica que el ver sacamos el hilo de abajo ¿cómo sacamos el hilo de abajo? subimos la pestañita el presatelas ahora dos subimos el presatelas y echamos los dos hilos para atrás bueno donde nos habíamos quedado esta parte de aquí es la que voy a coser yo muy lista he puesto los alfileres por la cara pero bueno era para que lo veáis lo hacemos lo mismo por el por el revés esta máquina bueno como todas tiene si no queremos usar la remalladora tiene una puntada elástica que nos viene súper práctica y cómoda que es esta esta que hace así como un zigzag pero recortadito que es aquí en este caso es la C lo que nos digan la C y esto lo voy a poner al 2 y ya veréis como cuando estiremos el tejido no no sé no oímos ese famoso clic 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 cuando nos metemos algo que no sé que es elástico y tiramos de él pues mirad lo pongo lo coso el borde no sé si veis que hace un zigzag como en varios pasos y así voy a quitar este alfiler aunque estiremos no le pasa absolutamente nada de nada ¿sabes? ahí vale ya tenemos el pantalón aunque parezca mentira montado habéis visto que es súper fácil es vamos a meterle una goma aquí y si queremos esto lo voy a recortar podemos hacer un pequeño dobladillo lo voy a lo voy a hacer a la máquina para que quede más más bonito no estiro mucho porque si no se nos va a dar mucho mucho de sí fijaos donde llevo las manos siempre puestas muy pegadas a lo que es el presatelas y la mientras no metamos el dedo ahí adentro que si me ha pasado lo del dedo adentro claro sí pero bueno con cuidado veis que mono voy a hacer la otra pierna bueno fijaros que mono he cogido la y he planchado un poquito sin estirar sino así porque si no la licra se nos da bueno ahora voy a meter con esta goma y un imperdible voy a meter la gomita en la cintura para que no se nos caiga he hecho un agujerito ahí me he medido la cintura y le damos pues 4 centímetros menos o 5 a la goma voy a coser esta unión aunque esté en hilo blanco pues no pasa nada porque es por dentro y no se ve damos marcha atrás bueno que tenemos el pantalón hecho vamos a ver cómo el resultado a ver cómo me queda que chulo que chulo que chulo mirad que mono una monada de pantaloncito pero la idea es llevarla con pantalón que salga por aquí arriba bueno moda hemos aprovechado la camiseta hemos hecho un pantalón nos sirve para llevarla con el pantalón por encima y que me encanta el resultado que ya sabéis que suscribiros a mi canal que me sigáis casi todos los domingos en cuanto puedo subir vídeo estoy ahí y que un beso en instagram como cosiendo con soraya un beso adiós y que un beso y que un beso y que un beso